¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Estamos en un nuevo vídeo como podéis ver y si no lo sabéis estamos en un vídeo de Blay Blay Bars La situación que me encanta es que ahora me invito con el blay ¿Por qué? El móvil que me petó, ¿sabéis? ¡Toma ya! O sea, no cargaba ni nada... ¡Bum! Me iba muy mal Así que estoy grabando esto porque nunca lo he grabado Porque antes lo he ido y está bastante bien Si os gusta mucho me lo decís y empezaré a grabarlo más a menudo Incluso si alguien se descarga la aplicación de vosotros no podemos jugar juntos Sergio, pero dime si estás viendo este vídeo tenemos que jugar este juego y no sé por qué... ¡Vamos! 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 ¡Ay qué cosa! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Me están por el grito! ¡Wow! ¡Yo por qué no se ha ido a fin destructivo! ¡Estaba clarísimo! ¡No! ¡Uy! 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 Me la puede... Espera que me la puede liar Liármela a mí Es que no sé por qué digo... No sé por qué digo eso... Es una tontería Que no tengo ni que... ¡Si hombre! Empate ¿no? Es que no quería utilizar mi ataque porque pensaba que iba a ganar pero... Esto va a ser difícil No... ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué no sale esto? ¡No! ¿Por qué? ¡Iba a ganar! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¿Por qué salgo? No lo entiendo loco ¡Ey! 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 Me cago en la mar Bueno, cuando encuentre una batalla Volveré a grabar Bueno, volveré a grabar, no Y seguiré el vídeo Hasta luego Ya estamos aquí, he encontrado un rival Que parece ser bastante bueno Buah, chaval Qué problema guay Le voy a bajar un poco el volumen Listo Bumba Ahora mismo tiene más vida que yo ¡Su madre! ¡Lol! No me lo creo ¿Qué ha sido eso? ¿Me has reventado de una manera? ¡Lol! ¿Cuánto he hecho? Tengo la vida al tope Y él también, qué asco ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Vamos, usa tu poder! ¡No! ¡No me dejan ni usar mi poder! ¡Uy! Me he pasado Tengo que ganar esta Por mi madre Por mi hermano Por... Por lo que sea Me da igual ¡Oh, mierda! He apuntado mal Perdón, hermano, madre O como... O lo que sea He fallado Poder de Balthier ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Correcto! Ojo José Manuel ¡Boomba! ¡Boomba! ¡Eh! ¡Boomba shakalaka! Y el Boomba shakalaka No, mierda ¡Pin destructivo! ¡Y he ganado! Ha dejado de la batalla ¿He ganado? Digo yo que sí, ¿no? ¡No! 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 ¡No se lo... ¡Corre su poder! ¡Equíbalo! ¡No le pegues! ¡No! ¡Imbécil! ¡Lol! ¡Qué poderoso es! Bueno Le he cagado un poco Ya sé Esto se merece una partidita Con esta bestialidad El play que más me gusta Os lo voy a presentar a todo, hombre Primero está Escalius Después está Balchek Dos puntos También tengo a Roktabor R2 D2 No es broma R2 Y ya está Uy, que le podría cambiar esto Pero mejor no Tengo a Cerbeu Está bastante bien Está bastante bien A Roktabor A Sprygen Algunos los uso mucho Otros mucho A Valtry Que este ya es el de verdad Aunque yo prefiero el otro Al otro Al otro por favor que preciosidad voy a jugar con escallius me lo juego aunque no sé jugar pero porque es el mejor que tengo el normal, el amarillo va al dron al dron va 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 ¡No! 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 ¡Lol! ¿Y eso? ¡No! ¡No es nivel 1! Me ha cabreado. Voy a hacer lo imposible. ¡Boomber! ¡Quita! Me caguen con los mensajes. Y este Valdrick está muy chetado. ¡Corre! ¡Su superpoder! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Perfecto! Fin destructivo, digo yo, ¿no? ¡Por favor! Bueno, ronda ganada algo salgo. ¡Qué mal lo he hecho ahí. ¡Bum! ¡Bum! ¡Lol! ¡No! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta un mes! ¡Uh! ¡Me ha dejado con vida! ¡Ha sido bueno! ¡No! ¡También es que este es el puto amo! ¡Nas! Me ha matado. Me ha matado. ¡No! ¡No sé qué hacer ahora! No sé si grabar algo. Otro juego. Tengo más batalla. Venga. A ver si puedo hacer ya un desafío. Hombre. Sí. Contra este mismo. ¡Este desafío! ¿Qué?! ¡Muchos! ¿Que me va a meter? Eso está bien. ¡Este desafío! 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 como revienta y al final es que no sé cómo lo ha ganado pero cuánta vida me quita pájaro es que ayer también me lo uso mucho y puede estar abajo de nivel bien, lo he hecho bien estén que bien pero que muy hoy por favor, fin destructivo perfecto dime que es un fin destructivo bueno, no es un fin destructivo ay, nunca paso de tres chaval, cuánta vida le he quitado no, por favor no me hagas esto no me ha quitado nada de vida goomba, he ganado victoria magistral eliminado ala, loco, ¿qué es esto? virus, chaval ay, casi vamos tú puedes malte loco cuánta vida le quito no quiero arriesgarme le voy a dar con el poder toma ya es que parece súper bueno pero en verdad es bastante malo casi es enorme todo listo ahí tía, pa'lante tía, pa'lante maría es que no paso de tres tío, no entiendo cuánta vida le quito corre el superpoder el superpoder ya 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 no casi boom es que no sé por qué pero siempre va por aquí entonces ¡eh! ¡no, hombre! si estaba en tres y le he dado bien, perfecto minty ¡ah, no! mierda le he cagado quitar, coño chulo ¿qué ha quedado ya? ¿qué ha quedado ya? faltaría más ahora le doy ¡no! no le des un golpe que lo matas ¡ataca de paltre! que quiero hacer ¡fin de su... ¡no! ya no lo haré seguramente no, ya no lo hago pero todavía me ha hecho una arriba madre mía solo falta uno, chaval dragón surf, chaval da miedo como suena le pregunto tengo que pasar así si gana porque es la primera vez que me juego de estos vamos a por todas que ahora mismo no sé si será un tipo defensa o algo que mal chaval lo he hecho ahí la ha cagado un mes creo que es un tipo de energía ay loco la que me ha pegado toma ya oh menuda punta tiene es que cuando fallo me pongo nervioso de eso no sé lo hago bueno no sé lo hago Y ahora, te vendrán a ti. ¡Estoy muertísimo! ¡Lol! ¡Sobrevivido! No he dicho nada. Tranquilo, que queda una... Tranquilo es tranquilo, mejor dicho. Que queda una ronda y este lo voy a ganar. Y ahora no, 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 no. ¡Ponio! ¡Bumba! ¡Chocla acá! ¡Dime que es el fin de su activa, por favor! ¡Bumba! ¡Eh! Total, empate he ganado. Yo, yo, ¿no? ¡Mal lugar! ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo dar agua algo? ¡Ufía! ¡Han tomado frío! ¡Uf! Este play-in no va de cómica. Va fuertil. ¡Gracias! ¡Dime que es el que sale! ¡Uf! ¡Tame que quince... ¡Uf! ¡Han tomado frío! ¡Muha! ¡Va! 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 Bueno, voy a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y dejáis un buen like Si no lo dejáis No voy a decir nada Pero mejor lo dejáis Espero que os haya gustado Suscribiros Y dejad por los comentarios Que queréis que suba Porque ahora podré subir Pug, Free Fire, Blade, Blade Blast Clash Royale Y Anelix Si queréis Poned en los comentarios Que queráis que juguéis Y hace falta Que haga Por ejemplo ¿Cómo decirlo? Reacciones a los vídeos Por ejemplo Eh Da igual Reacciones y ya está ¿Cómo se llame? Ahora mismo no me viene a la cabeza Espero que os haya gustado Suscribiros Dejar like Y adiós Adiós Gracias por ver el vídeo Si tienes un buen like No me viene a la cabeza